Para que funcionen bien los riñones, para que no te duela la cabeza, para evitar el estreñimiento, para distribuir los nutrientes en todo el cuerpo y para eliminar lo que no sirve, para sentirte bien, es necesario que bebas agua, aunque no tengas sed. Desde la infancia se nos enseñaba que el planeta Tierra estaba constituido de tres terceras partes de agua y que nuestro cuerpo tenía el 80% de este líquido. Al paso del tiempo esto va cambiando, el agua disminuye y nuestro cuerpo tiene que reponerla, ¿cómo? Tomándola a lo largo del día. Los médicos siguen recomendando, idealmente, dos litros diarios. A partir de los 70 años, el funcionamiento de nuestros riñones cambia y tomando agua evitamos la formación de cálculos renales e infecciones en las vías urinarias. Otra cosa que cambia es la sensación de sed. Disminuye, disminuye notablemente. Por eso insistimos en que, aunque no sintamos esa necesidad, hay que tomar agua. El agua nos ayuda a equilibrar nuestra temperatura corporal, a eliminar todo aquello que no sirve a nuestro cuerpo. Participa en la digestión, en la absorción de nutrientes y ayuda a eliminar los desechos tóxicos. Es un elemento muy importante para mantener en movimiento nuestras articulaciones. Evita calambres, disminuye la inflamación de encías y otros malestares bucales. Además, nos protege contra enfermedades respiratorias. Si hacemos ejercicio, hay que tomar agua. Si nos enfermamos y tenemos fiebre, también. Hace mucho calor, hay que tomar más agua. Incluso el consumo de algunos medicamentos exige que tomemos agua con mayor frecuencia. La deshidratación en una persona adulta mayor puede provocar caídas, desorientación, confusión mental. La deshidratación es una de las diez causas que lleva a las personas mayores a la hospitalización. Otro problema que hay que enfrentar es el hecho de que la sed, cuando llegamos a sentirla, se satisface muy pronto, con muy poca cantidad de agua, pero insuficiente para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Quizá recuerde usted que a principios del siglo, pues como por el 2003, en Europa aumentó notablemente la temperatura de aquel verano y un gran número de personas que perdieron la vida fueron precisamente personas adultas mayores. Se deshidrataron. El agua es un elemento fundamental para nuestra vida en general, como especie humana, pero en particular para las personas adultas mayores. tome sus ocho vasos distribuidos en todo el día y para que no se tenga que levantar en la noche, tome sus últimos vasos dos horas antes de irse a dormir. Y ya lo sabemos, nos lo enseñaron desde los primeros años escolares. El agua es vida.